Si, 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 si Tuve, no dudé, a mi cabeza sube Se pierde, se cubre, lo que un día sostuve Como pude, pero hoy es diferente Hoy la mierda se pudre Un dragón que sale de mi pecho Y un tigre que te morderá el cuello Lo feo, lo bello, esto y aquello Son, como miles de destellos Te partiré la cara, me lo reveló un sueño Diseño, bueno, yo no diseño Y se mueven mis instintos Segundo a segundo, os despiro Bien profundo, un punto Y me veo yo difunto Y no, no es un insulto Es que solo la vida sabe Y no sabe Me lo contó mi madre Veo la nube, a mi cabeza sube Se pierde, se cubre, lo que un día sostuve Ay, que buena suerte Que buena suerte fue perderte Sé que nada es mío, ni es tuyo Rullo, por las noches yo aullo Me duermo en silencio y escucho el murmullo Dame lo mejor de ti Solamente porque es para mí Hoy es mi día de buena suerte Hoy es mi día de buena suerte Que bello que fue mirarte Pero yo quiero morderte Cuando tú te pones bella También es ahí aquella Hoy es mi día de buena suerte Pasé por un puente Y me saludó un duende Yo le dije cómo estás Y él me regaló un verde Yo me he bloqueado No sé lo que pienso No quiero pensarlo Es moqueado Yo me he bloqueado No sé lo que pienso No quiero pensarlo Es moqueado Yo me he bloqueado No sé lo que pienso No quiero pensarlo